Primo Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día en que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo te fui a aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Música Ando que me lleva la tristeza Traigo muchas ganas de llorar Como estoy sufriendo por tu culpa ¿Cómo voy a hacer para olvidar? Música Ando que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Como me ha dolido tu traición Música 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 Yo tengo pesos para aventar para abajo Yo tengo pesos para aventar para arriba Aunque me vista de manta y de guaraches Tú no te acabas Tú no te acabas mis pesos en tortillas Música Música Me llaman vago porque ando en todas partes Porque en la calle me ven de lado a lado ¿A qué trabajo si no lo necesito? Yo tengo mulas que jalan el arado Música Misa de cuerpo presente Están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Al que murió por la espalda Al que murió por la espalda Y siempre mató en defensa Música No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente Pero te buscan la espalda Música Ya estaba el cuatro tendido En el camino aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Música Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo Y luego cerro por dentro Música Dicen los que se asomaron Que su madre muy valiente Música Le dio de azotes al cuerpo Música Dice por desobediente Música También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Música Lloraban lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Música Dicen que con su pistola Los antiguó muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró Vengar su muerte Música Música Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle Música Música Güerita como flor del campo Música Bonita tienes un encanto Que me traes Y una ala Que te quiero amar Música Por ti si me ando hasta cazando Música Por ti bonita me hago un santo Me busco un trabajo Y dejo de tomar Música Bonita ya no me desprecies Bonita yo se que me quieres Pero tienes miedo A que te quede mal Música Te juro que no estoy jugando Música Tus ojos son lo que mas amo Y por culpa mia No vas a llorar Música 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 Y ya no seas cerca Música Música Güerita ya no te maldrate Yo se que quieres que te abrace Música Tus ojos gritan que eres mía Pero tu boquita se hace derrogar Música Bonita no le pienses tanto Música Dime que si yo se que quieres Que el terco que te canta ahorita Hasta que lo aceptes No se va a arragar Música 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 Aburres cada que reclamas Si gritas ya no siento nada Estoy cansado de tus dramas Ya me vale verte llorar Me tienes harto con tus celos Ya vi que no tienes remedio Se me hace que mejor te dejo Contigo es puro batallar Vives diciendo que vas a cambiar Y la palabra te voy a tomar Vas a cambiar Pero de domicilio Pues con tus papás Te voy a regresar Ya me aburriste Que esperas pa' irte En esa bronca sola En esa bronca sola te metiste Ya me aburriste Ni te pongas triste Ya no seas cerca Se te acabó el chiste Aburres 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 Te verás que aburres 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 Flojera Me das Música Los percos Música Música Vives diciendo que vas a cambiar Y hoy la palabra te voy a tomar Vas a cambiar Pero de domicilio Pues con tus papás Te voy a regresar Ya me aburriste Que esperas pa' irte Que en esa bronca sola te metiste Ya me aburriste Ni te pongas triste Ya no seas cerca Se te acabó el chiste Aburres Te verás que aburres Aburres Flojera Me das Música 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 Vos como no Quieres que te odie Vos como no Si fuiste mala Vos como no Voy a olvidarte Si me trataste De la patada Vos como no Voy a buscarme Otra mujer Otra mujer Para reemplazarte Para reemplazarte Vos como no Si ya había varias Que me querían Para engañarte Pero te amaba Y me aguantaba Hoy que soy libre Las crioteras Van a pagar Vos como no Vos como no No disfrutaré No disfrutaré Mi venganza Música 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 Pero te amaba Y me aguantaba Hoy que soy libre Las crioteras Las crioteras Van a pagar Vos como no Vos como no Me voy a portar mal Si yo quiero revancha Por cada vez que me hiciste llorar Más de diez gozarán Esa es mi venganza Vos como no Puedo hacerte sufrir Hoy me toca vivir Darle vuelo a la isla ya Vos como no Vos como no Disfrutaré Mi venganza Vos como no Vos como no Disfrutaré Mi venganza Música Música Te hablo derecho Jamás me he portado bien Y la verdad también jamás he sido fiel Algunos dicen que le temo al compromiso Yo solo digo que Diosito así me hizo Te hablo derecho cuando digo que me gustas Te hablo derecho si te digo tengo dudas Es la primera vez que creo enamorarme Pero mi vida de soltero aún me gusta Te hablo derecho Te hablo derecho Yo sé que eres buena y yo nunca he sido bueno Pero quiero darte un beso Para ver si hay tanta cosquilla en la panza Pues tal vez porque te quiero Te hablo derecho Porque alguien seguramente ya te dijo que con todas solo juego Y no mienten pero yo tampoco miento No sé que se siente estar enamorado Pero contigo yo no voy a jugar Por eso te hablo derecho Te hablo derecho Te hablo derecho Porque alguien seguramente Porque alguien seguramente ya te dijo que con todas solo juego Y no mienten pero yo tampoco miento No sé que se siente estar enamorado No sé que se siente estar enamorado Pero contigo yo no voy a jugar Por eso te hablo derecho 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 Bellas ilusiones de un amor que yo soñé Bajas esperanzas de un ensueño embriagador Nota del arpegio de la clave del amor Llevan en silencio de mi alma celestial Nube pasajera que a lo lejos esfumó Hora del perfume del amor cuando empezó Oye vida mía que ya nunca escucharé Porque en el silencio de mi alma se perdió Corazón No desprecies tu amor aún ayer Porque el mundo es fugaz y traidor Vivirás en un sueño de amor Ilusión Tú me hiciste mil veces soñar Con la eterna canción que te di Y que dice que aquí está el amor Corazón No desprecies tu amor Corazón No desprecies tu amor No desprecies tu amor aún ayer Porque el mundo es fugaz y traidor Vivirás en un sueño de amor Vivirás en un sueño de amor Vivirás en un sueño de amor Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida Te dedico esta cumbia a ti Vas vagando por un camino lleno de espinas Que tu destino te marcó Vas muriendo entre la tristeza Y renegando por esa suerte que te tocó No te acuerdas cuando te dije Ya no seas mala Que con el tiempo lo pagará Te burlaste de mi cariño De mis amores Y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida Te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida Te dedico esta cumbia a ti Música 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 Vas vagando por un camino lleno de espinas Que tu destino te lo mandó Vas muriendo entre la tristeza Y renegando por esa suerte que te tocó Ya no te acuerdas cuando te dije Ya no seas mala Que con el tiempo lo pagarás Te burlaste de mi cariño Y de mis amores Y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida Te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida Te dedico esta cumbia a ti Música 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 Gracias por ver el video.